¿Vos? Soy Playmaker, en el video de hoy voy a intentar ganar el SBR de Feature Saga tratando de romper el récord mundial actual, que hoy en día es de 8 minutos 25 segundos si no me equivoco Nada, este speedrun es mi primer intento haciendo voice recording también y mostrando mi avatar Así que nada, espero que les guste, las primeras cosas que tenés que tener en cuenta cuando jugás este SBR en particular ya sea para un speedrun o no, es que el equipo de Feature Saga tiene bastante, bastante baja defensa Principalmente se debe a los líderes kill, perdón, no a los líderes kill, sino al personaje que está como líder, que es Trunks Trunks es un personaje que pre-transformación tiene una defensa muy, muy, muy baja y se podría decir que es comparable a la defensa que tiene Vegito Blue LR, pre-transformación también Estamos hablando del tech La segunda cosa que tenés en cuenta, ya arrancamos así Ok Bueno, no necesariamente Trunks y Mai son una mala unidad, tienen bastante más defensa Créanme, si le hubiesen pegado a Trunks habría sido peor Ok, doble super, es una excelente forma de arrancar este speedrun creo Pero bueno, Goku Black acá se va a encargar de tratar de bajar a 18 Con un poco de daño, ¿no? Bueno, como les decía, la segunda cosa que hay que tener en cuenta de este SBR en particular Es de que los personajes tienen poca defensa y además no hay Nukers El único Nuker, o que se puede considerar Nuker dentro de este equipo Es Goku Black Rosé LR Que lo estamos llevando, de hecho Tiene un dupe el mío y tiene todos los links en level 10 Pero si se fijan en la rotación anterior, no tenía Zamas Lo cual hace que se dificulte bastante hacer el daño máximo y juntar el ki necesario El segundo personaje que bastante daño hace es este bellito Blue Fee Que básicamente después del Extreme Set Awakening Creo que todos los que juegan Dokkan saben, es una bestia Es una bestia parda Ahí mismo se encarga de destruir él solo a 17 Y ni siquiera le está pegando por debilidad Y a 18 también, ¿por qué no? Y lo que tiene de bueno es que los counter que hace después de la especial No solo va a tener más defensa, que se stackea durante ese mismo turno Sino que además se stackea todo el ataque Acá vemos a Bellito haciendo su trabajo Que claramente es limpiar la mesa Nos queda Trunks Ah, ok, bueno, una especial más, ¿por qué no? Tres especiales en dos ronks Perfecto Ouch Casi 200.000 Bueno, seguimos vivos, eso es lo importante Y acá Trunks va a ser de las suyas No lo logró matar Lo cual es un bajón Porque ahora nos estamos comiendo el tiempo de animación de las transformaciones Bueno, por suerte era una sola No estaba el Trunks Solamente Samas Y calculo que esto va a estar acá Se termina acá O sea, esto es game, básicamente Creo que Samas lo va a matar Es Rainbow Y tiene todos los links maxeados en level 10 O sea que no debería haber problema Pero bueno, en tal caso de que no llegue a matarlo Rosé lo puede limpiar Nice Ok Siguiente pelea Como decía antes El problema de este SBR O más que nada el equipo que estoy llevando Y que es A mi consideración el mejor equipo para hacer speedrun En lo que es Future Saga Es que tiene muy poca defensa Lo cual me obligó a llevar ítems De recuperación de vida O de suba de defensa Contrario a muchos otros speedruns Que se hacen más que nada con ítems orientados al ataque A sumar daño O a sumar incluso ki o orbes Lo que sea De hecho en un intento anterior Traté de llevar ítems para subir ki Para Rosé Pero la verdad es que no da el resultado que uno quiere O sea, estás muy pendiente de la vida Y corres muchísimo riesgo de perder Ok 350.000 pego Nice Bueno, si sobrevivimos a esto Sobrevivimos Nice Se supone que ahora Vegito Blue Debería recibir solamente daño de doble dígito No debería recibir mucho más Pero lo que pega este muchacho Es una bestialidad Obviamente está acompañado por ítems Pero sigue siendo dos dígitos de daño Por haber stackeado defensa por un turno Y con los contras que estamos pegando Lo podemos limpiar Me animo a decir de que Vegito LR Tech 4.6 millones Creo Creo Que lo va a destruir Creo Uno más Y Nice Claramente Vegito Es de boquita Porque si no No se explica como es tan grande Bueno La tercera y última Esta es la más difícil Principalmente porque Goku Black Pega muchísimo Y esa es la razón principal También por la cual traje Al Zamas Agilidad Y al Trunks Imae Agilidad Porque quería tener una segunda opción Como para poder limpiarlos Y acá bueno Tratar de usar todo lo que se pueda Para curar Para defender Para hacer todo el daño O sea Gastar todos los ítems En este round Ya que bueno Son ítems que suman ataque Y se stackean por 2 a 5 turnos Ese de Bulma creo que es 5 turnos Y los otros El de Bulma de curación De la Bulma del futuro Es por 2 turnos Pero de todas maneras Con 2 turnos Es más que suficiente Para el daño Que queremos hacer Veremos cuánto le podemos pegar 2.6 millones No está mal El problema Es que si no hace Una adicional Bien Ay pero no era súper Bueno 4.6 millones Nice De vuelta Los Lynx level 10 Dándole Big Bag Bosses A los 2 Le suma 25% Ataque y defensa A Zamas Y a Rosé LR Lo cual hace que sean 2 monstruos Y 2 animales Está arruinando Básicamente Bien Acá estoy obligado a llevar A Vegito Blue Tech Perdón Vegito Blue Fee Primero slot Ya quisiera que fuera El Tech LR Blue Nada Lo importante es que No me pegue especial Bien Perfecto Esto era todo lo que necesitaba De esta pelea Es esto Que Goku Black STR No pegue la especial Al Vegito Fee Porque si no Perdemos ahí mismo O sea Si la pega Antes de que yo tire Mi ataque Pierdo el partido Automáticamente Básicamente Por lo que pega Por debilidad Lo arruino Ya Zell le había pegado Antes Y le pegó 350 mil Imagínense Si tenés debilidad Por ser un STR Ok El único problema Que estoy encontrando acá Es que cometí el error De invertir los ataques Tendría que haber Tarjeteado Con Vegito Fee A Zamas Para matarlo rápido Por debilidad Y con el Vegito Tech Tarjetear al Goku Black Que dentro de todo No le quedaba demasiada vida Tampoco Y lo podríamos haber Limpiado bastante fácil O incluso Con Trunks y May Lo podría haber limpiado Si, si, si Bueno Quedó nada de vida Y me Bueno Nos vamos a tener Que comer las transformaciones Del round 3 Es una lástima Es una lástima Porque nos está haciendo Perder Bastantes segundos O sea que Claramente la round Podría haber sido mejor Si tarjeteada mejor Pero lo bueno Es que tiene tan poca vida Zamas Que estoy segurísimo Que Rosé Lo va a limpiar En el ataque Que va a hacer ahora Vamos a tratar de terminarlo Lo más rápido posible No importa Lo que hagamos con Trunks Supone que en el primer ataque De Rosé Lo tendríamos que matar 4.8 Y esto considerando De que Es la super Si fuese la ultra super Sería Nice Bueno Como vemos Rosé LR También es de bostero De vuelta Una lástima Lo de los Lo de las transformaciones 7 minutos 15 segundos Bueno Creo que está Más que dicho Lo que logramos acá Es un nuevo récord mundial En este momento Eh Nada Espero que les haya gustado el video Y Bueno Nos vemos la próxima Yane